Eres bueno, hispano, pero no tanto como crees. Podría ser magnífico. Se me exige que mate y yo mato. Con eso basta. Eso basta en las provincias, pero no en Roma. El joven emperador ha organizado una serie de espectáculos para conmemorar a su padre, Marco Aurelio. No deja de tener gracia. Toda vez que fue Marco Aurelio el sabio, el omnisapiente Marco Aurelio, quien nos prohibió. Y al fin, tras cinco años de arrastrar una miserable existencia en aldeas infames, infestadas de puldas, volveremos a donde los corresponde. Al coliseo. Tendrías que ver el coliseo hispano. 50.000 romanos. Mirando cada movimiento de tu espada, ansiando que des el golpe mortal. El silencio antes de asestarlo. Y el clamor posterior, que crece, que crece como una, una, una tormenta. como si fueras el dios del trueno. ¿Tú eras gladiador? Sí, lo fui. ¿Ganaste tu libertad? Hace mucho tiempo, el emperador me obsequió con una rudis. Es una espada de madera. El símbolo de tu libertad. Él... Él me tocó en el hombro y me hizo libre. ¿Conocías a Marco Aurelio? No he dicho que le conociera. Digo que una vez me tocó en el hombro. Me has preguntado qué quería. Yo también quiero estar ante el emperador. Igual que tú. Entonces, escúchame. Aprende de mí. Yo no era el mejor porque fuera ágil matando. Era el mejor porque la gente me amaba. Gánatela. Y ganarás tu libertad. Me ganaré a la gente. Les ofreceré algo que jamás han visto. ¡Bien, hispano! ¡Iremos juntos a Roma! ¡Viviremos aventuras andesas!